Siempre lo soñé Que ibas a llegar Y te imaginé Así como te ves Exactamente igual Tú apareciste Y sé que estás A un paso de mi amor A un beso de caer En mi corazón Ya estás por llegar No lo puedo evitar A un paso de mi amor A un roce de encender Toda esa pasión Que a nadie entregué Creo que me enamoré Solo tú me das Lo que no esperé El amor sin miedo Y eso me hace volar De felicidad No apareciste Y sé que estás A un paso de mi amor A un beso de caer En mi corazón En mi corazón Te enamoré Ya estás más cerca De un paso de mi amor Yo siento que estás aquí Sé que te enamoré Sé que te enamoré A un paso de mi amor 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 Y eso me hace volar Si a nadie entregué Y a nadie entregué Me enamoré